Bien, motivado, contento por llevar al equipo, con nuevos jugadores, ilusionado desde el primer día con lo que se viene, ¿no? Claro. Y esperemos que sea bien. Que al final, en el caso de ustedes, siempre piensan trabajar fuerte para poderse ganar un puesto. Mira, en el caso tuyo, en torneos atrás, cuando se da tu debut, venías haciendo las cosas muy bien hasta que lastimosamente cayó esa lesión. Sí, como te digo, siempre he motivado en hacer las cosas bien y, bueno, la relación ya dejémoslo atrás, ya pasó y ahora ya comprometido con el equipo, pensando en lo que se viene y, bueno, olvidando todo el pasado y esperando hacer mejor las cosas que antes. ¿Qué tal ha sido ese roce flaco que tuvieron en ese torneo internacional? No, pues, de un roce de alto nivel. Se enfrentamos a equipos bastante fuertes, complicados. Sabíamos desde que íbamos para allá. Vamos a jugar contra Brasil, que de hecho fue campeón en ese torneo. Y, bueno, nos trajimos la mayor enseñanza posible de todo eso. Y sabemos que no somos más que nosotros y trabajando y haciendo bien las cosas se puede llegar a ese torneo. municipal ahora enfocarte porque me imagino que eso es lo que lo que se busca en el aspecto físico no costará mucho el poder pues ahí sí que alcanzar al ritmo que están teniendo tus compañeros que empezaron la pretemporada si yo creo que esta pretemporada me tiene que servir para eso para llegar bien físicamente para estar al cien para el torneo y bueno ya fortaleciendo también aparte de los empleados acá haciendo un trabajo extra y bueno esperemos esto me sirva para llegar al cien por ciento